...y en el parque de este tema, ahora sí, se llegó la hora de presentar los videos. Las últimas fotos de Toma, antes de arribar al escenario, es Tapaloya, que se llama Los Elegantes de Puebla. Prepárese a disfrutar del emocionante jaripeo, las emociones fuertes, la adrenalina pura, el poder de las bestias, la inteligencia y la habilidad del hombre, se van a poner en el manifiesto. ¡A su puesto de salario! ¡Los damas y compañeros! ¡El rito más esperado ha llegado! ¡Ellos son los más buscados! ¡Los más inrépidos! ¡Los más valientes! ¡Los que se la fripan con la muerte! ¡La colmilla! ¡Los celedantes! ¡La colmilla! ¡Los elegantes! ¡Porque la unión hace la fuerza! ¡Tres estados se unen! ¡Puebla, Morelos, Oaxaca! ¡Presentan a sus mejores juguetes! ¡Para desafiar a las ganaderías que se descombran de enfrente! ¡La palomilla! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Y traen preparadas su herramienta de trabajo! ¡Escuelas de acero! ¡Chaparreras de duelo! ¡Y sombrero vaquero! ¡Para enfrentarse a los toros! ¡Ellos son un equipo! ¡Ellos son un equipo! ¡Ellos son una familia! ¡Ellos son infatibles! ¡La palomilla! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! ¡Reciban un cordial saludo del equipo de jinetes! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! ¡Bien señoras y señores! ¡Y como recibe esta gente maravillosa de San Jerónimo! ¡Será que lo pillo! ¡A los elegantes de Puebla! ¡Venga el aplauso! ¡Bien señoras y señores! ¡Padre 매son y señores! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! ¡Va a tomar un motor se circles! ¡Los elegantes! ¡Los elegantes! donde se presenta, aquí está desde Alcatlán de Océano Puebla, el señor Monfilo Romualdo Martínez Rancho Amarcer brindale un aplauso pero que se escute fuerte fuerte Rosa ahí está Rancho Amarcer Monfilo Romualdo Martínez nos trae esta ganadería y presentamos al siguiente ganadero claro que sí por supuesto señoras y señores amigos que me están acompañando, hoy en esta noche mis amigos tenemos el gusto de presentarles al dueño y propietario de una de las ganaderías que hoy por hoy forjan en alto el nombre de la región mixteca, el nombre del Estado de Oaxaca, véngase por favor, dueño y propietario del rancho el yudini, véngase y échale un aplauso en el aplauso raza, véngase don Joel y ahí está le damos la bienvenida mis amigos a la yudinimania, el día de hoy hacen frente a esta tremenda jugada a la yudinimania rápidamente guberes bríndele un aplauso al tremendo Gabilancillo de Puebla sí señor ahí está levantando el papelito vamos a ver que le depara la suerte el destino en esta noche maravillosa se va con el número 5 se llama cirujano rancho de amanecer para Gabilancillo vaya tu enlazo señoras y señores señoras y señores caballeros vamos rápidamente con el segundo jinete que hoy viene a sacar su suerte en esta tejana véngase por favor llameo de la isla Puebla llameo y venga el aplauso raza échale un aplauso por favor y se siente el ambiente mis amigos porque San Jerónimo si la callepilla vaya que se viste de gala lugar número 2 tenemos el don llamado el comodín del rancho el yudini hay la tremenda jugada que nos espera bien señoras y señores tengo el gusto y el honor de presentar a un jinete que por nombre de Pila lleva Demetrio Serrano y por su nombre de batalla Chernelo de San Gabriel Casablanca Oaxaca bríndale un aplauso véngase Chernelo de San Gabriel Casablanca desde la región de la cañada señoras y señores llega Demetrio Serrano y se va al turno número al máximo rancho yudini y sus coros estelares y ya estamos con ustedes el peligro es invidente y el riesgo es fatal nuestros todos están preparados para el rito sagrado del jaribeo nuestros todos están preparados para el rito sagrado del jaribeo bienvenido soy Caetano Y donde está el aplauso Para Rancho Yudini Raza Por esta presentación Señor Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles Solamente te imploramos Para que nos des Valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los cariqueos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vida que tú quieres vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos Señor Te pedimos humildemente Para que cuando llegue el día de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todes y espuelas aflojen Y nuestros brazos No soporten interpretar el chicoteo Del último reparo La gente Los ganaderos y la música callen Y tú nos llames contigo Allá Donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros Señor nos digas Señor nos digas Dale puerta Fuera capas Fuera gente Vengan los cabezales mis valientes Que tu monta La he dado por hoy Amén Amén Venga el aplauso Venga el avión Venga el avión Venga todos Quedan fuera ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta se le da la vuelta! ¡La noche a la cena! ¡zkag이라고! ¡Soph continent Rajat muren! ¡Wondo! ¿Y donde están los ciudadanos? ¿Y donde están los ciudadanos? Y una salida extraordinaria Ahí saliendo y regleteando a este ejemplar Ahí en el cambio impresionante Le movió a la primera escuela Y ahí se fue dibujándose el primer brazo Allá mis grandes amigos Con algunos problemas en la salida El llavero aprovechando la primera oportunidad Pero no tuvo suerte el hombre hordado Y ahí está El tremendo comodín del rancho en Giudini Haya jugada extraordinaria Por allá hay jinete Haciendo hasta lo imposible Pero bueno, se está imponiendo La fuerza bruta del animal Jugamos rápidamente mis amigos Tercer compromiso, primera monta, completar la grapa Véngase por... ¡V a la fin! ¡V a la fin! ¡V a la fin! ¡V a la fin! El desempleo del tigre del rancho va a despedir. ¡Ahí se le da un aplauso de rosa! ¡Le da un aplauso! ¡Ahora sí se llama ahora! ¡Es una de la pauta! ¡Vámonos en el camar, muchachos! ¡La gente del rato se va a grabar! ¡Vámonos en el camar, muchachos! ¡La gente del rato se vea! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Vámonos en el camar, muchachos! ¡Ahora sí se va a grabar! ¡Vamos a ver la salida! ¡Prepárense y aprovechalo! ¡Fuera! ¡Y es solo! ¡Dos! 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 ¡Dos ¡Vamos! 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 Nomás por tu culpa dejé yo mi casa Deje, padre, para por seguirte a ti Nomás por tu culpa metí en la desgracia Y el celular y nadie se quiera de mí Traigo... ¡Vamos! ¡Ven! ¡Pásele, hombre! ¡Pásele a los barridos! ¡Pásele a los barridos! ¡Sí! ¡Tiene cara de borracho el güey! ¡Tiene cara de borracho! ¡Echale un aplauso! ¡No sean brillosos, hombre! ¡Echale un aplauso, por favor, señores amables! ¡Le entregamos su botella! ¡Gracias por la cooperancia de diez manos los demás que cooperaron! ¡Suerte para la próxima! ¡Sigan participando! ¡Nos puede servir esta carta, compadre! ¡Nos puede servir esta carta para la próxima rifa! ¡Y ya está listo el toro! ¡Ya está listo el toro! ¡Prépárense! ¡Prépárense! ¡Prépárense el gol! ¡Prépárense el gol! ¡Prépárense el gol! ¡Cuántos hombres bajos! ¡Sí! ¡Cuántos hombres bajos ya semeñan! ¡Prépárense el gol! ¡Cuántos hombres el amanecer Camilancillo de Puebla amárrese los fierros muchachos porque ahí toca pelear la siguiente batalla es este toro llano cirujano Camilancillo ¡Luiso y oro! ¡Alejada! ¡Ahí tenemos al Camilancillo de Puebla se enfrenta al tremendo cirujano y el amanecer de los niños rebeldes ¡Sí, señor! ¡Agarra, señorita! ¡Vaya a saltar ante a cero a tu serpensa esta! ¡Todo está listo, señoras y señores! ¡Aquí de bajar la gana! ¡Aquí de bajar la gana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi Dios! ¡Tan charros! ¡Se les va a dormir! ¡Se quita las estrellas! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ay, Dios! ¡Aquí de bajar la gana! ¡Fuelta, vuelta! ¡Vaya salida! ¡Fuelta, vuelta y vuelta! ¡Este es el cabrante! ¡Fuelta, señoras y señores! ¡Y el esperanto agradecer! Camilancillo está sufriendo ¡Se va! ¡Se fue! ¡Quítense lo que se lo traga! ¡Fuebarlo, señoras y señores! ¡Aquí de bajar la gana! ¡Muchas gracias! 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 no 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 Asegúrenlo para que pueda cruzar la pierna, ahí va, chaval de compañeros, ahí se baja y ahí se apla de raza, que me lleve ese aplauso, que va luego. Ahí se queda la bestia, ha sido dominada por el hombre, este chamaco fue chavo de cocoyo por el oso, haciéndole vida al tremendo diamante, mis amigos son Torazo de Rancho de Amanecer, vámonos con el siguiente ejemplar, se llama Liroyaki.